Pero antes de empezar, quiero decir que hoy en el programa de Brito, yo no sé por qué tiene... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, de casualidad lo vi. Dice que Ventura y yo estamos de acuerdo, defendemos a Ripalú. Sí, te metieron en esa. No, bueno, no, no importa. Hay una predisposición, recién me lo contó Beto Cacela, hay una predisposición a querer tratarme a mí, ponerme en esa bolsa de los misóginos, manoseadores y degenerados. Bueno, de Brito me llama todos los días para salir al aire, no salgo y hay un poco de enquina porque no le doy pelota y porque no salgo del programa de él. Pero si me rompen las pelotas, yo saben cómo hago, chicos, los voy a buscar al canal, no hago cartas de documento, nada. Cuando son varoncitos, los voy a buscar al canal de hombre a hombre. Yo no defiendo a Ripalú. Es más, acá dije que se ha ido a la mierda, que era un pelotudo, que si tengo una hija lo cago a trompada, lo dije acá. Y entonces Bavi dice que después de dos años, ¿se acuerdan? No, yo dije otra cosa. Te sacan lo que quieren. Sí, claro, bueno, no, pero a mí no me van a difamar estos putazos. Yo lo que dije fue lo siguiente. Denuncien en el momento, les tocan el culo, se van a Recursos Humanos y denuncian. No estén con la espina dos años, ni con la vergüenza dos años, ni con que... Acá no hay poderosos, chicos, se acabaron los porongas. Ayer el último poronga se lo llevaron en el forro del culo a la cárcel. A ustedes la tocan en el trabajo, le faltan el respeto, le hacen algo, usted va a Recursos Humanos y denuncian. No le da bola a Recursos Humanos, se va a la comisaría. No da bola a la fiscalía. Pero usted no es la culpable, usted no es la prostituta. El culpable... Mirá, estaba viendo el programa de Doman. Doman tiene una chica que hace de boba. Eso es misoginia. Una rubia. Eso es misoginia. Poner a una mina como estúpida, como que no piensa, como que es una idiota. Eso es misoginia. ¿Entendés? Poner a una que dice, bueno, olvidate que esta no sabe nada. Eso, disminuir a una mujer en cámara, es misoginia. A mí las minas me encantan, me fascinan. Siempre traté bien a todas las mujeres que tuve. Siempre fui un caballero con todas... Es un poco más que un caballero. Siempre fui un señor. Y me encantan las mujeres. Les digo a todos los putos vernáculos, trolas, panelistas y todos estos culos rotos que salen a opinar de todo el mundo. Si quieren, hacemos una encuesta con las mujeres que yo tuve y ustedes les preguntan qué tal fue Babi. Todas amigas, todas perfectas. Todo bien. Nunca maltrate a nadie. Nunca... Yo no le hago pagar la Coca-Cola, ni el Telo. Chicos, a ver si nos entendemos. Yo no tengo cuatro matrimonios fracasados, ni ando paseando gato por Europa. A ver si nos entendemos. Conmigo no se metan. Repito, lo de Ari Palut es un escarnio público que están haciendo, porque como no tienen tema y el puterío les rinde, porque no tienen cerebro ustedes, le digo a los machitos, hay 20 violadores y manoseadores del ambiente que ya están saltando. Lo de Ari Palut es una mierda, es una mierda, es una porquería lo que hizo. Y si lo hizo, porque después me dijo que hablan, que hay otra parte del video, no sé. Yo no estoy para defender a Ari Palut, que ni lo conozco. Lo único que quiero decir es que busquen a todos y que las mujeres no denuncien después de dos años. Como cuando... Denuncien en el momento, a ver si me lo van a entender. Denuncien en el momento. Le tocan el culo, cachetazo y a denunciar a Recursos Humanos. ¿Me equivoco, Bebo? No, pero yo creo que cambiaron las circunstancias y hoy la gente está preparada para otra cosa. En una cosa tenés razón, si vos denunciabas hace 20 años no te dan bola, hoy denunciaste a la bola. Hoy sí. Hoy sí. No, no, no perdés ningún laburo hoy, porque si no pierdes laburo es que te da laburo. Hoy no perdés ningún laburo. Hoy como mujer está protegida, sí, claro. Hoy no perdés laburo. Entonces vos vas, vos vas a Recursos Humanos y me acaban de... Pero en el momento, porque ¿sabés qué pasa? Ya de la locutora de Paluch dicen todo y ahora se acuerdan. Porque yo hablo lo que dice la gente. A ver, yo no hablo lo que me conviene para tener un punto más de rating en un canapé dorro. Yo hablo lo que dice la gente. Y la gente por la calle dice, y estas se acuerdan ahora. Y viste, entonces, realmente, háganlo con tiempo. Tiene una denuncia presentada. Mira, en su momento yo presenté la denuncia. Y a la mierda. Chicos, le robaron un reloj a Rial. Están robando 200 relojes por día. Ahora no hagan todo un apavento porque le robaron a Rial. Lo lamento, me solidarizo con Rial. Los corrió, le podían haber pegado un tiro, le podían haber matado. Pero echaron al comisario y hicieron todo. Chicos, ¿dónde le robaron el reloj a Rial? Vos estás sentado en una mesa, pasa y te afán. Le robaron a Rigoli, le robaron a todo. Están robando que es un supermercado de la Fano. No hagan ahora que porque le robaron a Rial no dimos cuenta que había un chorro. La policía deja zona liberada. Se hacen los pelotudos y dejan zona liberada. Palermo es un supermercado del choreo. Y en muchos casos, hay muchos tipos de la policía que le compran los relojes. No me hagan hablar. Es más, busquen las cervecerías que están poniendo, que venden en Falopa. Toda en la zona de Palermo, Hollywood. Están abriendo cervecerías como hongo porque venden frula. Así que, pero vuelvo al tema de Brito. De Brito, no me rompas las pelotas, ¿viste? No me quieras involucrar en un tema. Ya me involucraron una vez cuando dije que había que cuidar a las nenas porque hay muchos que generaron en la calle. Me puso este que ahora se hace la víctima porque le robaron pantalla partida con el pelotudo cordera que dijo una pelotudez, una hijaputés, que yo la violo, no sé, que las agarran un pelotudo, un forro. Yo no cubro forro. Ahora, lo que sí te digo es, ahora es Aripaluch. Pero ¿por qué no buscan a ustedes que son de espectáculo? ¿Por qué no buscan los cien mil que conocen que son y no lo dicen? Porque si vos tenés tanto huevo de Brito y conocés algunos casos de tipo que ha abusado o te haces el boludo y decís, yo no sé, yo recién, entonces no hagas espectáculo porque si no sabe nada y te lo tienen que contar de afuera lo que sabemos todos, no te metas en el ambiente del espectáculo. Si lo sabés, decílo vos, flaco. Decís, este también es abusador. Y este otro también es abusador. Y este otro vendía mina. Y este otro, cuando hacía el programa en televisión, vendía las de la fila de adelante. Y este está buscando pendejos. Y este se culé a pibe. Tiene chonguito y le garpa a los chonguitos. Decílo, de Brito. Decílo, de Brito. Pero no andes buscando la paja en el ojo ajeno. Decílo, de Brito. Decís, mirá, este es puto y se culé a pendejo. Este es trola y busca viejo. Este es manosea mina. Vamos a nombrar a todos. Vamos a nombrar a todos, de Brito. A ver si me entendés. Y terminemos de boludear, ¿viste? Porque acá todos nos hacemos la señal de la cruz. Tengo que bancarme que en un programa de América de la Tarde, que no mide 0, 0, 0, me digan misógino. ¿Pero quién somos para decirme misógino? Le mandé carta de documento. Vos no estabas. Le mandé carta de documento. Misógino. ¿Se pueden hablar de mí? Bueno, es misógino. Porque ahora, ¿sabés qué pasa? Si la mina es una hija de puta, no puedo decirlo. Ahora, si el tipo es un hijo de puta, puedo decirlo tranquilo. Si la mina se hubiera llamado de vida, ahora, hoy tenían todo juicio porque abuso es honesto por pararse en la puerta y pedir la cárcel para una delincuente. Terminémosla. Viste, una cosa es proteger a la mujer, cuidar a la mujer, y otra cosa es no hablar de una yegua que abandona a los hijos. O hablar de la mamá de la nena que se ahogó en la alcantarilla de tres años, no decir abandónica, no, porque es acoso, abuso, no, es una yegua que descuidó a la hija. Digamos las cosas, hijo, basta de hipocresía, basta de mentira. Tengo los huevos al plato de la mentira. Entonces, ya, viste, es un país de mucha... Y todos estos maripuzones murgueros, hacen todo un escándalo, tienen horas y horas de televisión para mover el orto. ¿Quieren que le diga yo a los que le garparon a alguno para que se los culeen? Bata, pibe, paren la mano que ustedes no mean agua bendita, viste. Terminenla, pelotudo. Estoy harto. Bueno, y hoy Beto me dijo, voy a pasar un informe, por lo que, pero con vos no es... No, no, bueno, no, no digas, no, si nada, vos estabas viejana, viste. No, no, Beto me avisó, por eso cuando Beto haga el informe hoy, no tengo nada que ver, ni con Ventura, que no nos hablamos, ni con Ari Paluch. No tengo nada que ver con nadie. Yo digo lo que dice la gente. A ver si nos entendemos. Y repito, las chicas que no se acuerden dos años después, en el momento, en el colectivo, en el laburo, en el colegio, en el momento, grita. Grita en el momento que nadie te va a echar. Y si no me venís a ver a mí, y vamos a cazar del forro del culo al dueño de la empresa, por cubrirte. Esa es la historia. No, no, acá De Vito no es juez de nada, ni es fiscal de nada, ni De Vito, ni el otro que está a la mañana, el que estaba casado con Bebelin, ni Doman. Resulta que Doman sale a hablar de un abusador, que es un abusador, y la pone a la mina, y le dice, ay, antes voté a Cristian, ahora voté a Macri. Pero con Cristian estaba mejor. No, no le hagas ese papel de boluda. No le hagas ese papel de boluda porque es mujer. Pon un tipo que haga de boludo. Realmente, chicos, ustedes observen, observen. ¿Entendés? Hay tipos que salen a hablar que hay que matarlo a este pibe, a Palud. Muy bien, si lo quieren matar, matenlo en el canal, échenlo. Pero vos en la revista no vendas mina en la página del medio. ¿Ok? No le entregas, no le entregues a los empresarios una morochita que no la conoce nadie y que quiero hacer BD. ¿Cómo te llama? Jessica Josh, Josh Zemberg. Y sale en pelota y nadie la conoce, no saben quién es. Basta, hermano. ¿Para qué la pones en pelota si la piba no la conoce nadie? ¿Para qué la mostrás en Bombachi Corpinio? ¿Entendés? Una vez también en la misma revista tuve que salir yo y nadie lo dijo. Y ahí viene la inquina que había una marca de ropa infantil, ¿de verdad? Sí, me acuerdo. Que ponían una nena de 8 años en Bombachi Corpinio mostrando la ropa interior. Y dijo, esto es pedofilia. Y me llamó Ventura, che, es un auspiciante, me chupa un huevo, es un auspiciante. Pero es la hija, que me chupa dos huevos. Fíjense la cantidad de errores. Dedíquense en la televisión a ver por día la cantidad de errores de pedofilia, misoginia. Miren un poco lo que pasa. Lo mismo que se rasgan la vestidura hablando cuando agarran a un gil de estos, se rasgan la vestidura, son peor que el que están acusando. Y si no, voy a empezar a hablar yo y te pido, por favor, no me hagan hablar. Porque todos tienen un muerto en el placar. Ahora se fueron, agarró con otro la chica esta que estaba casada con el YPF, o está casada. Ah, sí. Denunciando a otro. Y no es que yo... A ver, no es que yo defiendo al otro, pero ahora todos somos columnistas. Todos somos columnistas de lo que nos pasó. Pero bueno, yo no quiero contar historias. No me interesa porque soy un caballero. Y no soy misógino. Pero realmente con lo que yo he vivido en el ambiente del espectáculo, tendría que ser misógino. Porque hay minas que me repugnan. ¿Entendés? Porque, ¿sabés qué pasa? Estoy podrido que acá se conviertan en primera dama de un día para el otro y parece que viste que fueron al Vaticano y le perdonaron los pecados. No hablen, chicos. No hablen. Acá sabemos muy bien todos quién laburó con el culo, quién laburó con la fiesta, quién laburó con esto, quién vendía falopa. Conocemos a todos. Ahora, si quieren, destapamos la olla y hablen de mí también. Destapamos la olla y hablamos todo de todo. Sería fenómeno. ¿Quién vendía minas? ¿Quién tenía juicio por trata de mujeres? ¿Quién tenía juicio por comprar mails? ¿Por traficar mails? ¿Quién tenía juicio por extorsionar con fotos? Yo, si querés, hablo todo. No tengo ningún problema. Ningún problema. Pero a mí no van a hacer un puntito de rating a costilla mía, pelotudos de mierda. Vayan a laburar los productores. A mí no me nombren, porque los voy a buscar al canal y los callos del cogote. Al primero que me nombre y me quiera pegar a un tema de mierda de esto, yo tengo hijos. A mí no me nombren porque yo voy a la puerta del canal de Brito y te lo digo cara a cara y no te va a gustar. No te va a gustar porque vas a tener que sacar la beta de boxeador. Te lo aviso. ¿Puedo agregar algo? Sí, lo que quieras. Bueno, hoy el enfrentamiento incluso lo vi y por eso Beto Gacela va a sacar un informe es contra Ventura. Sí, está bien, pero a mí es que no me metan en puterío. Ventura dijo que le había tocado la teta a una mujer y el otro le dijo para Ventura quedate en el sarcófago porque yo de vos conozco muchas torsiones y eso es lo que va a sacar hoy. Está bien. Eso es lo que va a sacar hoy. uso una vez Ventura de asesino en un programa que allá te seguís matando gente. Bueno, me la banqué. Lo repito pero no me mandé ni carta de documento porque es verdad. Maté a un tipo. Ahora, culos no toqué. Aborto no mandé a hacer a nadie. No embaracé a nadie. No me culé en ninguna compañía. No salí con pendejas. Basta, hermano. Basta. Termínenla. ¿Entendés? Porque eso me rompe los huevos. No tomé merca nunca en mi vida. Nada. Entonces no me rompan las bolas. ¿Ok? Y tengo unos huevos grandes como Dofi a 600 para meter en cana a De Vido, a Cristina y al primero que se me cante el culo por cometer ilícito. Entonces no voy a bajar de De Vido a De Brito. A ver si nos entendemos. ¿Eh? O a que me juzguen cuatro pajeros por hablar de Guandanara. Vamos, che. Vamos. ¿Quién se cree que son? Conmigo no se juega, ¿eh? Dos mangos con 50. Programas berretas de mierda. Toda la tarde viendo estos programas de lojete y te ponen al lado de un pedófilo y te ponen al lado de un abusador y te ponen al lado del pelado cordero. ¿Pero quién son ustedes roñosos, marcachifles, pelotudos, sucios? ¿Quién son que visten de canje? ¿Grasa?